¡Muchas gracias a toda la mayordudina por la invitación en esta ocasión! Sus amigos líderes de la región mexicana Lo mejor de la mujer paisanos Por acá algo que fue grabado en este instante de una semana pasada Por luego, espérenlo muy pronto De los amigos de la red de social de Perú ¡Fuera compañeros! ¡Seguimos con esta que dice! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nadie está borracho! ¡Nadie está cansado! ¡Y arriba los humanos! ¡Los hombres que están vistiando chingón! ¡Y ese grito chingón de las mujeres chingonas! ¡Salud, salud, salud, compadre! ¡Salud! ¡Ven que me salen atrás, ¿no? ¡Qué rico, qué rico, cuidado! ¡Salud, compadre! ¡Seguimos avanzando, seguimos! ¡Compadre! A ver qué traemos por ahí en la mano, compadre. Que la gente ya está alterada. La gente ya está alterada. ¡Salud! ¡Adiós, señor! ¡Esto dice! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Adiós, señor! ¡Qué rico, cuidado! Que la gente ya está alterada. ¡Adiós, señor! ¡Ven que, sinis Actor, familiar por el mundo! ¡Adiós, señor! ¡Hanís, señor! ¡Gracias! 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 los reyes de la música y hasta que dice el tamborazo 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 ¿Aquí esto es todo? ¡Ruco! ¡Tiene la solita! ¡Ruco! 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 Música 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 y esto dice compadre seguimos lo que entiendo es solo compadre así que seguimos avanzando en este tema que dice y venga y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a averiguarlo, pero vamos a ver con este pecho, pero vamos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ahora aquí estamos en el pecho con todos ustedes! ¡Amigos, miren, les agradecemos! ¡Está bien! ¡Ahora aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!